Hola, hoy te voy a hablar de La verdad sobre la hormona del crecimiento humano. Algunas personas piensan que la hormona del crecimiento humano es responsable de ralentizar el proceso de envejecimiento. En este artículo, descubriremos la verdad sobre la hormona del crecimiento humano. En primer lugar, es importante señalar que la hormona del crecimiento juega un papel importante en el crecimiento infantil y el desarrollo de los tejidos. Esta sustancia es producida por la glándula pituitaria que se encuentra en la base del cerebro. A medida que envejece, la producción de la sustancia continúa disminuyendo. Averigüemos más. La disminución natural en la producción de esta hormona animó a los investigadores a producir HGH sintética. La idea era reducir el proceso de envejecimiento. ¿Algunos adultos necesitan tratamiento con HGH? Si es un adulto y sufre de deficiencia de la hormona del crecimiento debido al envejecimiento, puede consultar a su médico y es posible que le recete HGH sintética. En la mayoría de los casos, esta deficiencia se debe a un adenoma hipofisario. Entonces, una buena opción para ustedes optar por inyecciones de HGH. A continuación se detallan algunos de los beneficios de los que puede disfrutar si realiza esta ruta. Reducción de la grasa corporal. Desarrollo de la densidad ósea. Desarrollo de la masa muscular. Mejora de la capacidad de ejercicio. También se puede recetar tratamiento para adultos que padecen SIDA o VI. Debido a estas enfermedades, es posible que hayan desarrollado una deficiencia hormonal. Como resultado, la distribución de la grasa puede ser irregular en su cuerpo. ¿Cómo afecta el tratamiento con HGH a los adultos mayores sanos? Aunque no se han realizado muchos estudios para determinar la eficacia de la hormona del crecimiento humano, sabemos que esta sustancia puede desarrollar masa muscular y reducir la cantidad de grasa corporal en personas mayores de 50 años. Pero es importante mantener tenga en cuenta que el desarrollo muscular puede aumentar la fuerza muscular. Los efectos secundarios del tratamiento con HGH no es una buena idea recibir inyecciones de HGH sin consultar a un especialista. Si no toma las precauciones adecuadas, puede sufrir algunos efectos secundarios. Algunos de los efectos secundarios se enumeran a continuación. Mayor riesgo de cáncer. Agrandamiento del tejido mamario. Dolor muscular y articular. Edema. Diabetes tipo 2. Resistencia a la insulina. Síndrome del túnel carpiano. Pero la buena noticia es que los efectos secundarios son poco frecuentes en adultos sanos. Además, la duración de égitos a veces es muy corta. No tenemos estadísticas que respalden la afirmación de que puede causar efectos secundarios a largo plazo. Partida de HGH. En los Estados Unidos, el tratamiento con HGH está aprobado para tratar la deficiencia de la hormona del crecimiento y los problemas relacionados con la infección por VIH. Égitos de tratamiento sólo puede ser eficaz si se administra en forma de inyección. Desafortunadamente, HGH no está disponible en forma de tabletas. Sin embargo, puede encontrar suplementos dietéticos que pueden aumentar la producción de HGH en su cuerpo. La línea de fondo. Si le preocupa su envejecimiento, le sugerimos que consulte a su médico antes de considerar la hormona del crecimiento humano. Espero que égito ayude. Espero que este video informativo te resulte interesante, como para compartirlo, dejar tu comentario, darle al me gusta y seguirme, suscribirte, a este canal para que seas uno de los primeros en enterarte de cuando suba un nuevo video informativo. ¡Suscríbete al canal!